Estoy segura de que Jonás nunca más nos va a molestar. No vayas. Detente, por favor. No me importan los azotes. Escúchame. Luna. Vamos. ¿O quieres quedarte a ver cómo azotan a sus chicas? Renan. ¿Y esas azotes? ¿Estamos bien? Irá Jonás. Pero antes de órdenes a los guardias de que no acepte la risa. Todo depende de lo que me vayas a decir. Renan. Aguardo una nueva orden para aportar al gitano. Vamos, Luna. Luna, vuelve. ¡Luma! ¡Luma, no vayas! ¡Ya, cállate! ¡Ya! Tú dices si quieres más, gitano. Renzo, hijo. ¿Qué te han hecho? ¿Y Luna? No le deseas, Pedro. No quiero hablar de ella. ¿Y cómo no hablar de ella ahora? Que hizo lo que hizo, gitano. Ya decía yo que algún día cedería a los asedios del tapataz. ¿Qué dices, mujer? ¿Por qué no me escuchó cuando le pedí que no lo hiciera, Pedro? ¿Qué sucede, Pedro? ¿Se atrevieron a hacerte algo? No, no, no es nada, hijo. Ya se me pasará. No, ponte a trabajar, Pedro. ¿No te bastó con el castigo de ayer? No se atrevan a tocar, ¿verdad? Se van a castigar a alguien que sea a mí. Y déjenme a Pedro en paz. Mejor cállate, quitarlo. Y luego a que tu mujercita hablan del corazón de Jonás. Yo no veo otra manera en que pueda salvarte. ¿Qué me hiciste? Nada, nada. ¿Por qué? Suéntenlo. Suéntenlo, gitano. Vete aquí, porque no sé de lo que soy yo, Tom. Renzo. No te odio, tú te cagas, mi esposa. ¡Te odio! Renzo, espera. Déjame solo. Quiero verte, Renzo. Escúchame, te lo suplico. ¿Me acaso tú me escuchaste? ¿Me escuchaste cuando te gritaba con todas las fuerzas de mi alma? Renzo, por Dios, no es lo que estás pensando. Déjame solo de mi gente. Renzo. ¡Fuera de aquí! Eres despreciable. Lo más despreciable que he conocido en mi vida. ¿Qué derecho tienes para ti? ¿Qué derecho? El que me daba amarte por sobre todas las cosas. El que me daba quedarte. Respetarte. Y de contenerme para no besar tus labios cuando tú no me permitías hacerlo. En aquellos días procediste con nobleza, como un hombre de bien. Como un hombre de bien. ¿Y de qué me vale esa nobleza? ¿De qué me vale para una mujer como tú? No me insultes. Te juro que no tienes motivos. No me has dejado explicarte a qué fui. Está bien. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡No hay nada que explicar! Si me hubiesen dado mil latigazos no hubiera soportado. Sí. ¿Quién puede quitarme del alma lo que ahora sufro? Tengo mucho, Luna. Te amé desde el primer momento en que te amé. Ahora, no siento ni siquiera indiferencia por ti. Lo único que puedo sentir en mi corazón en este momento es desprecio. Y más que desprecio, vergüenza. me mirarás a los ojos verías que no miento. Un solo hombre me hace. Y ese hombre... ¡No quiero escucharte más! Me voy al pedregal. Te suplico que no me sigas. No quiero estar al lado de una mujer que ha hecho lo que hiciste tú. Detente, muchacho. Déjame, Pedro. Lo que quiero es olvidarla. Vas a matarte. Has estado débil. No te puedes forzar así. Preferiría que la muerte me llevara donde van los muertos. en este momento. Y Luna. Luna quedaría arrancada de mi alma. No hables de esa manera, Renzo. Por favor. ¿Te explicó Luna lo que realmente sucedió cuando estuvo a solas con Jonás? No pudo desmentir su vergüenza sanción. No pudo decir nada, Pedro. Porque todo lo ocurrido es una maldita verdad. María, no solo te pertenece a mi corazón. También mi vida entera es tuya. Al igual que la mía, te pertenece solo a ti. Porque mi sangre, mi corazón, todo dentro de mí grita tu nombre a cada momento. Te amo, Renzo. 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 Trabajó con desesperación, como si deseara matarse. Dios mío, ¿por qué hizo eso? Porque te ama demasiado, Luna. Quería quitarse el sufrimiento de saber que fuiste de otro. Estás en un error, Renzo. Tienes que creerme. No puede escucharte, Luna. Está como muerto. No menciones siquiera esa terrible palabra, Pedro. Renzo tiene que vivir. Si mueres, solo tú serás la culpable. Renzo. Amor mío. Te amo. Tienes que ponerte bien. Renzo. Por fin despertaste. Te dije que no quería volver a verte. ¿Qué haces aquí? Sufriste un desmayo. Pedro y yo velamos tu sueño. Aborrezco tu presencia con la misma fuerza con la que te mordí. No agradezco nada de lo que hiciste. No estuve a tu lado para que me lo agradecieras. Espera. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que voy? Al pedergal. Aquí al piedra. Déjame ir con ti. No quiero quedarme sola. ¿Qué? ¿Acaso tienes miedo de Jonas? Tengo miedo de él. Y también de ser estar junto a ti, Renzo. No juegues con las palabras. Tienes que creerme, Renzo. De nada soy culpable. Yo solo hablé con Jonas. No hubo nada más. Creo en lo que vieron me daría un motivo para matarlo. ¿Cree que no puedo hacerlo? Sí que amaneciste sanguinario, gitano. Pero no voy a provocarte más. Jonas dio orden de que no te maltrataran debido a que dio su promesa a una dama. La verdad, Aquino, no respondo de mis actos. ¿Qué te ocurre? ¿Sigues violento por lo que pasó entre el uno y Jonas? Cállese. Mato. Eres muy valiente, ¿verdad? Con ello me demuestras que podrás soportar una noticia de suma importancia para ti. Tu madre ha muerto. ¿De qué hablas? ¿Sí? Jonás lo supo la última vez que viajó a Villa Florencia. Tu madre, gitana, murió. Murió quemada dentro del carromato donde vivía. Su madre, gitana, murió. Murió quemada dentro del carromato donde vivía. Pitág hay enfermedad de suya. No, 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 sin 750. Sinfikad ni